Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Tengo por aquí unos productos nuevos que quiero probar con ustedes y quédense aquí para que vean qué tal funciona y qué son cada uno de estos productos. Y bueno, voy a comenzar por mostrarles el primer producto. De hecho, ya tengo mi cara yo limpia, recién lavada. Y lo primero que voy a utilizar es este tónico, que este lo acabo de comprar, es de No 3, que dice que tiene 5 beneficios en uno. Refresca, tonifica, remueve impurezas, ayuda a cerrar y suavizar poros, reduce el brillo de la piel. Es para piel mixta a grasa. Y vamos a probar para ver qué tal se siente, cómo deja la piel y todo. Lo ponemos en el algodoncito y para aplicar un tónico se hace a toques, no se frota. O sea, se va haciendo a toquecitos. Huele como a pasta de dientes. El diente es bien refrescante. Voy a dejar que se seque bien. Después del tónico, hay que utilizar un humectante. Pero hoy me encontré esta, la estoy abriendo ahorita. Y me llamó muchísimo la atención que dice que aparte de ser humectante, es antiarrugas, es para rostro y es para contorno de ojos. Es lo que más me llamó la atención porque siempre utilizo una crema diferente para contorno de ojos. Y esta es para las dos cosas. Es para la cara y para el contorno de ojos. Además dice que elimina las discapacitadas. Dice yo, antiarrugas con vitamina E y antioxidantes. Humecta, suaviza, ilumina, refirma la piel y reduce las arrugas. Y es para todo tipo de piel. Entonces vamos a ver qué tal funciona, qué tal se siente y qué tan humectada queda nuestra cara. Oye, ya que se come el stringente, que todavía siento súper fresco esta área. Sobre todo aquí el bozo, siento súper fresco. Voy a utilizar esta. Vamos a ver qué tal queda. La crema ahorita, lo que la estoy aplicando, siento que ya se me absorbió. Ya se absorbió bastante bien. No se siente pegajosa, no se siente pesada, no se siente grasosa. Bueno, en mi caso, yo tengo la piel seca, no la siento grasosa. Pero sobre todo en esta área de aquí, siento que se absorbió por completo. Lo que es el bozo. En la barbilla, en la frente, no se diga. O sea, fue lo primero que se siente que se absorbió en la frente. Se siente bien en el contorno de ojos, no se siente pesado, no se siente que se quede como grasita. Y pues hasta ahorita sí me va gustando. Para los labios, que tiene vitamina E y es de chocolate oscuro con... No sé si sea solamente el olor del chocolate y la menta o tenga sabor. Y voy a abrirlo. De hecho, yo compré dos igualitos porque uno va a ser para una sorpresita. Entonces, esténse pendientes en el siguiente video porque ahí les voy a decir de qué se trata. Huele muy rico el chocolate. Si tiene sabor, no nada más es el olor. También me encontré algo que me llamó bastante la atención. Bastante, bastante. Este es el que estoy hablando. Este es para las pestañas. Este es de IM. Y dice que contiene biotina y aceite de oliva. Es un delineador. Y es un rico. No sé si tiene color o es transparente. Entonces, voy a abrirlo. Déjenme abrírselos aquí. Y creo que sí es de color negro. Yo pensé que iba a ser transparente. Otro producto que también ya he estado probando estos correctores. Que es este tono. Que es como un duraznito. De hecho, yo creo que... O sea, ya me lo voy a acabar. Este... Pero lo he estado utilizando para el área de las ojetas. Van a ver la diferencia de un lado a otro. A ver que lo estoy aplicando. Cómo se ve. De hecho, lo he utilizado hasta en el párpado superior. Hasta en el párpado superior. Porque me gusta mucho cómo queda y cómo disimula. Y se fijan de un lado a otro. O sea, se nota mucho, mucho la diferencia. Y utilicé, o sea, bien poquita cantidad. No sé por qué ya me he estado acabando. Si en realidad no necesitas mucho. O será que sí lo he usado. Pero vean la diferencia. De este ojo a este. Es muchísimo, muchísimo la diferencia. Y de este me ha gustado bastante. Voy a utilizar también este... Base de maquillaje. Que se llama... Total... Control. Total. O... Total Control. Y este es en el tono número 11. Este es en el tono número 11. Miren, dos gotitas a más. Es de cobertura ligera. De tres gotitas a más. Es de cobertura media. Y de cuatro gotitas a más. Es de cobertura completa. Y la he estado aplicando, de hecho, con esta brochita. Que es la 01. Esta kabuki. Y no absorbe, no absorbe nada. Lo que es el maquillaje. Y aparte deja muy, muy bien la textura. No se queda rayada. Queda parejito el color. Dos, tres y cuatro. Porque quiero una cobertura completa. Con esta brochita solamente lo que hago es... Dispuminarla. Y vean que me alcanza más o menos para toda esta área. Entonces hago lo mismo del otro lado. Y también en la... En la... En la... En la... Este polvo compacto. Este... Que es en el tono... Soft Beige. Y es el Stay Matte. De NYX. De NYX. Y... Viene en esta presentación. Trae su esponjita ahí abajo también. Y lo estoy sellando con esta brochita también. De NYX. Que es la número uno. Este es lo que he estado haciendo casi todos los días. Este es el maquillaje que he estado utilizando casi a diario. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Y bueno, como ya había yo comprado este delineador de Wet n' White. Porque quería probar este. Que es a prueba de agua. Anteriormente tenía uno de plumín. Este, voy a abrirlo. Y este es a prueba de agua. Que queda mate. Ahorita lo que quiero yo es algo mate. Entonces voy a utilizar este. Y ya después voy a utilizar este. Nada más que lo pude sacar. Aquí. Esto me delineo, ¿no? Ahora sí voy a utilizar la máscara. Y vamos a ver si siente este. Que tal funciona. De hecho por eso utilicé el delineador de Wet n' White. Porque pues de este podría. Me acordé que podía utilizar también el. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar este. Upper Blush. Que este también lo estoy utilizando. Lo estoy utilizando esta semana junto con el maquillaje. Pero está divino. Me encanta. Es el tono Mauve. Este, es el tono Mauve. Ahí lo pueden, lo pueden ver. Y es un hombre blush. Yo lo que hago es aplicarlo. Tengo esta brochita. Ahí ya agarré un poco. Pero lo hago de esta manera. Con la brochita un poquito inclinada. Entonces a la hora de aplicarlo. Queda como si fuera el iluminador y el favor. Entonces me gusta mucho la textura. Me gusta como queda. Lo puedes ir graduando. Este, a la cantidad que tú quieras. La cantidad que tú quieras. Este, tener de rubor. Y vean. Se ve como que era muy sutil. Se ve muy bonito. Me ha gustado bastante este tono. Va quedando un tono muy sutil. Muy suave. Se ve bonito. Se ve iluminado. Y aquí también voy a probar otro labial. De los Liquid Suede de NYX. Es un color como marroncito. De hecho estos tonos casi son mis favoritos. Y es el número 21. Tiene el nombre también Brooklyn. Brooklyn Torn. Y aquí quedó bien bonito. Ya terminé el maquillaje. Este, lo voy a estar sellando con este fijador también de NYX. Aquí. Ahí está. Voy a dejar que seque un poquito. Mientras, les voy a ir diciendo también de unos lentes de contacto que me llamaron mucho la atención. Son estos. A ver si alcanzan a ver. Son los Fresh Tone. Super natural. Estos son coreanos. Son unos lentes coreanos. Así es el lente. Como les digo, está súper, súper transparente. Pero vean la diferencia. Y bueno chicas. Esos fueron todos los productos que quería mostrarles. Estos son productos que tengo ahorita nuevos. Y conclusión final. Bueno, en este caso, como es el tónico que compré que es de Notre. Este me gustó bastante. Este sí me gustó. La crema. La crema también me gustó bastante. Que es de la misma línea de Notre. Tiene cinco beneficios. En uno. El tónico también. De hecho, se siente la piel muy fresquita. Se siente muy bien. Muy hidratada. Este... En mi caso está bien. El fijador de maquillaje. También me gustó bastante. Como les dije. El corrector, el maquillaje y el polvo con el que lo sellé de NYX. También me gustó bastante. Que es el tono... El tono número 11. Bueno. Este. El labial también me gustó. Y no se diga los lentes de contacto. Fue una lástima que no me quedó. No me gustó. Para nada. Para nada. El delineador de Wet n' White. Voy a ver si lo puedo utilizar en algunas otras cosas. Pero. La verdad es que se está transfiriendo a mi párpado. Ya van dos veces que me quito. Este. Así con el dedo. Las líneas que se van marcando. Nunca me ha pasado con ningún otro delineador. Que he utilizado. Por más económico que sea. No me ha pasado. Y con este sí. Yo iba buscando. Precisamente delineadores de Wet n' White. Me encontré este. Que es Waterproof. Y. Pues desde ahorita no me gustó. Voy a ver si no se sigue transfiriendo más adelante. Pero pues. Yo creo que sí. Si estoy ahorita. Este. En el clima. Y. Si voy a salir ahorita. Mi párpado va a empezar a sudar. Y se va a transfirir más. Entonces no me gustó para nada. El. Bálsamo labial. Este. Sí me gustó también bastante. Como pudieron ver. Se absorbe. Quedan los labios. Muy bien hidratados. Y se pueden aplicar muy bien su. Su labial. No es necesario que se tengan que retirar algo extra. Los lentes de contacto. Que les puedo decir. Están de hermosísimo. Me gustó bastante el color. Es el tono Sky Grey. Está súper súper bonito. Este. Creo que voy a probar otros. Otros tonos. Este. De estos lentes de contacto. Me gustaron bastante. Son. Como les digo. Son anuales. Y están muy muy padres. Bueno. El. Ombre blush. Ombre blush. Este. Que probé. Este. Que ya lo había estado probando. Como les digo. Está muy bonito el tono. Como ustedes pueden ver aquí. O sea. Queda. Queda muy bonito. Queda muy natural. Queda muy sutil. No necesitas utilizar. O agregar. Este. Más. Este. Iluminador. Si lo quieres. Obviamente. Pues sí. Pero si no. Con eso. Sería suficiente. La máscara de pestañas. Pues igual. Y si me gustó. No he visto yo. Que se me caigan grumitos. Ni nada. No he visto yo. Que se me transfiera. Tampoco. A pesar de que no dice. Que es waterproof. Y aparte. Me gustó. Que tiene. Pues. Algunas vitaminas. Como para ayudar. Al crecimiento. De las pestañas. Y pues. En general. La mayoría. O sea. Todos los productos me gustaron. Solamente el deliviador no. Así que. Eso sería todo. Por el video del día de hoy. Si te gustan estos videos. Déjame en los comentarios. No se pierdan el siguiente video. Porque tengo una sorpresa. Para todos ustedes. No se lo pierdan. Y también. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Suscríbanse. Y si les gustó el video. Pues déjenme un like en el videíto. Si no les gustó. Pues. No pasa nada. Este. Y compartanlo. Si es que les gustó. Para que más gente se entere de estos productos. Y que les sean de mucha utilidad. También quiero mostrarles estos aretitos. De gallines. Un zorrito. Y están muy muy padres. Me gustaron bastante. Se mueve la colita. Ahí lo pueden ver un poquito más. Me gustaron bastante. Estos también los compré hace poquito. Y me los quise poner ahorita. Entonces. Bueno. Hasta ahorita. Pues es todo. Como les dije. Suscríbanse. Si aún no se han suscrito. Y no se pierdan el siguiente video. Nos vemos. Y hasta luego.